Y la Fuerza de Seguridad hoy, en este momento, son la representación, la manifestación, la materialización en un metro de distancia del Estado. Entonces se da esto, es un enojo con el Estado, que se materializa y se ve ese enojo con el Estado con los... ¿Qué te pasó? Estábamos atendiendo heridos acá en el cerro que está acá atrás y nos dispararon igual a un cabro que estaba haciendo curaciones, le rompieron la cara. ¿Por qué estabas ayudando con agua? Estábamos haciéndole curación a la gente que le disparan, compadre. Eso es lo que estábamos haciendo, le disparan perdiguan y le estábamos dando curaciones básicas. Y nos dispararon igual. Y también para los que reciben el gas, ¿no? También porque no solamente hay manifestantes violentos, también hay familias con niños. Y muchas veces ellos no ven eso, solamente ven el fuego y las piedras. Volvió la calma. La pregunta es por cuánto, ¿no? Claro, hay manifestantes con las manos en alto. A ver si ya podemos respirar. Allí están armando barricadas. Te entra igual, te digo la verdad, yo tenía gafas, pañuelos, todo. Claro. E igual se lloran los ojos de una manera terrible. Mirá, ahí levantaron una especie de barricada en contra de la fuerza de seguridad. Perdón, eh, pero me entró todo el ardor en los ojos. Mirá, fíjate cómo van barriendo todo. Los que estaban ahí, en ese lugar. Sí, están tratando de correrlos, ¿no? No se entiende bien cuál es la idea. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá ahí, mirá ahí. Ahí, ahí cómo van con los perdigones. Guarda, 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 guarda. Sí, además, hace un instante los apuntaron a ustedes. Porque de repente avanza la taqueta y hay que ponerse... Sí, sí, sí. Hay que ponerse atrás de la palmera. Fíjate en el medio. También, por ejemplo, como a la derecha, fíjate a la derecha cómo están los locales tapeados, con persiana y todo y tapeados. Esto es una calle comercial, eh. No es que es una calle que está abandonada. Así que, mirá, en el medio liberaron el tránsito. Sí, sí, ahí se ve. Algo que tampoco se entiende por qué lo hacen. El tránsito está en el medio de la gente. Más allá de los enfrentamientos, sonaba raro, ¿no? Esto de que pase un micro con pasajeros por el medio de la... Creo que es expresivo que las fuerzas de seguridad no están controlando el orden público. No. Y algo es algo bastante fuera de lo normal para el caso chileno, ¿no? Porque quieren como restablecer un orden, pero con un desorden. De alguna manera, no están aportando... Sí, y esto es solamente una expresión de lo que hay en todo el país. Entonces, recordemos que hay 11 de las 16 regiones administrativas que están bajo estado de emergencia y 8 de las cuales ya ayer tuvieron estado, digamos, estado de queda. Y esto quiere decir que, digamos, el Estado, el gobierno no puede controlar estas movilizaciones que tienen varias expresiones. Esta quizás es la más violenta, digamos, la más expresión para nosotros, pero me parece que lo que se ha desatado con las protestas especialmente del día viernes, de la evasión masiva en la cual la gente no paga el metro, el subte, digamos, y la falta de respuesta del gobierno de Piñeira, hemos pasado de una crisis que era una situación de protesta social a una crisis política que puede tener derivaciones institucionales. Por eso digo, hay que entender que posiblemente la solución o la calma va a llegar a partir de... Ya no de lo que pueda proponer el gobierno, sino de un acuerdo político. Tenemos que pensarlo por ese lado. ¡Gracias!